El calendario marca hoy 40 de mayo, así que ya toca quitarse el sallo. Mucho calor, demasiado. Hemos pasado del hedroidón al bañador. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla en Cuenca, Ciudad Real y Albacete, concretamente en las zonas de La Mancha, el Valle del Guadiana, Ellín y Almanza. Y es que los termómetros alcanzarán temperaturas de hasta 37 grados centígrados de máxima, algo inusual para el mes de junio. El verano ha comenzado el 1 de junio, el verano meteorológico, por lo tanto estamos ya en un mes plenamente estival. Pero sí es extraordinario que se produzcan tan temprano. Son temperaturas más propias de los meses de julio o agosto. Con tanto calor, el más difícil todavía es conciliar el sueño por la noche, algo que ocurrirá en Tarancón, donde se esperan alcanzar los 19 grados centígrados de mínima. Esta noche es la primera noche que he pasado calor en la cama. Como mucho, la ventana, aire acondicionado no tengo. Y el ventilador tampoco me gusta mucho usarlo, porque el aire es tan frío que puede resfriarnos. El frío se soporta porque te vas tapando, pero el calor no hay forma de evitarlo. Pero los que más sufren son aquellos que tienen su puesto de trabajo en la calle. Para nosotros en los parques sí. Aunque el que está en la calle pasa frío y pasa calor, eso es así. Para poder soportar tan altas temperaturas no hay más remedio que refrescarse. Y cada uno tiene su truco. Pues mojarme el pelo, ducharme mucho y bueno, a ver cuando hablo en las piscinas. ¿Dónde están las piscinas? Pues bebiendo agua ya la sombra, ¿cómo se va a proteger uno? Esa no es la única manera que hay. Para mañana desaparece el aviso de alerta, ya que el mercurio tendrá un notable descenso de temperaturas, sobre todo en Guadalajara y en el oeste de Ciudad Real.